Hola que tal todos, soy Lugo Irme de Takoyaki 888 Si, esto no son pantallazos de Chrono Cross, es pantallazos de posiblemente el mejor RPG que hay para dispositivos móviles y hasta podría asegurar que incluso para PC Pero bueno, lejos de opiniones personales, quería hacer este vídeo rápido porque se están cruzando informaciones y se están dejando bastante de lado a Nodderedén porque es el verdadero protagonista de lo que va a suceder dentro de 4 días y lo que están diciendo que posiblemente suceda en el Game Awards que parece que quiere anunciar un remake de Chrono Cross y lo que va a suceder en realidad es que el día 4, ya tenemos aquí el evento aquí le tenéis, faltan 2 días, el día 4 va a haber un vídeo en streaming a las 10 de la mañana, hora española seguramente contando con que va a haber una colaboración entre Nodderedén y Square Enix con el título cualquiera que sea un poco fan de la obra de RPG es que tiene que ver este pantallazo y tiene que pensar automáticamente en Chrono Cross además hay unos indicios bastante grandes con este sentido así que bueno, como a Nodderedén es un RPG para móviles y tiene un poquito de gacha pues ya lo metemos en el saco de todos los demás y ya está, dejamos apartado pues de todas las maneras posibles así que bueno, en resumidas cuentas, por favor estaros pendientes el día 4 tanto en el canal va a estar el vídeo disponible en japonés como en inglés y se va a desvelar ahí lo que es el tomate o sea, dejaros de pensar en el remake porque lo que está realmente circulando, lo que realmente va a suceder es esta colaboración que sí, que si va a haber un remake pues sale por el bravo incluso a lo mejor esta colaboración tiene mucho que ver con el futuro remake de Chrono Cross no sé, ojalá fuera verdad pero he estado cundiendo de tan manera la desinformación que me he visto obligado a hacer este vídeo espero no tener que tragarme mis propias palabras el día 4 sea a lo mejor un colabo con Final Fantasy con eso, pero vamos, es muy, mucho, mucho se tiene que dar la vuelta como para que sea una colaboración con otra obra que no sea Chrono Cross a Nodal Eden, seguramente que le conocéis y no conocéis ese posiblemente y ya lo he dicho antes el mejor RPG para Android y para iOS ya tiene colaboraciones con Persona 5 y con Tales of así que no es de extrañar que su tercera colaboración sea con Chrono Cross o sea, está cantadísimo en anteriores colaboraciones pues no solo ha habido apariciones de los personajes sino que ha habido una trama elaborada y lo más seguro que vaya a suceder es lo mismo también puede que haya alguna especie como de minicuego algún escenario, siempre ha sido así y los personajes que posiblemente aparezcan seguramente haciendo la historia te puedas hacer con ellos sin invertir ni un solo euro así que bueno vamos a esperar el día 4 que se confirme pero pinta, 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 pinta de que va a haber una colaboración entre Chrono Cross y Nodal Eden ya os digo, estar pendientes porque el día 4 de diciembre a las 10 de la mañana dentro de 37 horas se va a anunciar este pedazo de notición y espero de verdad que se trate la información como merece y se hable a Nodal Eden como merece como el RPG que lleva 4 años ofreciendo un contenido de una calidad impresionante sin pedir nada a cambio nada más que si quieres pues como todos los juegos de gacha pues entras y haces gacha es así de sencillo pero de verdad si no lo conocéis si habéis llegado aquí buscando Chrono Cross Remake quitaros de la cabeza no haber remake es una colaboración ojalá de verdad haya un remake pero lo que se va a anunciar el día 4 es esto por favor no enredéis porque está habiendo una desinformación hasta el punto de coger una Switch es poner este pantallazo en la pantalla Switch y decir que es que haces un remake de Chrono Cross para Switch hombre, esto ya ha pasado demasiado así que bueno espero haberos sido de ayuda y tenemos el canal tenemos el log cualquier cosita nos vemos por ahí muchas gracias y hasta la próxima